A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Hay muchos momentos en nuestra vida en los que hemos sentido cosas muy extrañas. Uno de esos momentos es cuando nos sentimos observados por alguien en la distancia, o que una persona desconocida nos está persiguiendo. Esa sensación en el estómago que sientes cuando alguien anda tras tus pasos es algo que a muchos les resulta tanto extraña como sobrecogedora. Cuando tienes estas sensaciones sufres pensando en que alguien quiera hacerte daño, y puede también pasar estas preocupaciones a tus sueños. En este post buscaremos las respuestas a esas emociones y descubriremos los significados que trae para nuestra vida soñar que te persiguen. Significados de los sueños con perseguidores. Soñar que te persiguen es algo que tomamos generalmente como un mal augurio, porque durante el sueño nos sentimos más que angustia al sabernos seguidos, y además pensamos que cosas malas ocurrirán si nos atrapan. Sin embargo, este sueño en realidad tiene tintes positivos, y nos habla de que necesitamos cambios en nuestra vida. Este sueño suele darse en situaciones de estrés, en las que sentimos que los problemas nos buscan para cebarse en nosotros. Quizá por eso pensamos que este sueño es un llamado a los problemas, pero también podría significar que para evitar que esos problemas nos alcancen, tendremos que cambiar de ruta para despistarlos. De esa forma podemos ver ese sueño como que debes realizar un cambio en tu vida a fin de evitar que te atrapen las dificultades. También este sueño puede significar que no tienes deseo alguno de enfrentarte a los problemas que puedan surgir, y que prefieres escapar de ellos antes que arreglarlos. Es un sueño difícil de tratar, pues en este tú mismo barra eres quien no quiere mejorar, y si no lo haces, no importa que otras cosas intentes, los problemas acabarán por encontrarte. Soñar que te persiguen animales. Soñar que te persigue un perro se interpreta como que sientes la necesidad de hacer amigos nuevos, o simplemente de hacer amigos si es que no tienes ninguno. Este sueño no es particularmente malo ni te trae un mal augurio, únicamente representa tus deseos de conocer gente que pueda apoyarte y estar contigo cuando les necesites. Soñar con que te persigue una serpiente significa que en tu entorno hay una persona que está buscándote para hacerte caer. Quizá en el entorno laboral hay alguien que quiera perjudicarte para evitar que asciendas o que siente envidia de ti y busca la forma de dañarte. Soñar con que un toro te persigue se interpreta como que sientes miedo de los problemas y temes más aún que puedan alcanzarte, pues los miras como cosas enormes y peligrosas que están dispuestas y preparadas para causarte mucho daño. Debes comprender que los problemas son tan grandes como nosotros los hacemos, y que la mejor solución es enfrentarlos. Soñar con que es un monstruo quien te está persiguiendo generalmente no implica problema alguno, y solo significa que estamos traumatizados por esa película de terror que vimos anoche, o por algo que nos causó impacto, o que estamos reviviendo pesadillas de la infancia. Soñar con tus perseguidores. Si sueñas que tus perseguidores son tus propios familiares, significa que estas personas que te quieren y aprecian están buscando la manera de ayudarte y de darte consejo, pero tú insistes en escapar de ellos pues, o bien no deseas su ayuda, o no quieres enfrentar los problemas que tienes y sabes que ellos te harán hacerlo. Soñar que te persiguen tus amigos puede significar que estás ya cansado de verles, y que deseas estar solo un rato. No quiere decir que ya no los quieras, sino que has pasado por momentos difíciles y quieres estar solo barra a un rato, pero tus amigos no te dejan. También puede significar que ese amigo en el que has confiado está planeando hacer algo que podría dañarte. Debes tener cuidado. Si tu pareja te persigue puede significar culpa por una infidelidad cometida, pues te sientes como que tu pareja está detrás de ti esperando a que te equivoques para poder atraparte. Si has sido infiel a tu pareja seguirás sintiendo esa culpa hasta que te encuentren. Otro significado puede ser que tienes una pareja celosa, que se encuentra siempre detrás de ti pensando que le estás engañando y no te permite vivir. No puedes tener amigos, o utilizar tu teléfono o hablar con alguien más sin que esté allí presente indagando como detective. Soñar con que eres tú quien persigue a alguien es posible que esa persona te haya hecho algo malo, y que solo dejes sacar a relucir tus sentimientos de venganza. No debes seguir por ese camino, pues la venganza es algo que aunque pueda cegarnos y hacernos pensar que es lo que deseamos, al momento de conseguirla descubriremos que su sabor es más amargo que la hiel. Otros significados de soñar que te persiguen. Soñar con que te están persiguiendo, pero no logran alcanzarte, tiene una interpretación generalmente positiva, pues te dice que aunque pases por muchos problemas en este momento, serás capaz de solucionarlos fácilmente. O estos se solucionarán pronto. Si en cambio en el sueño consiguen alcanzarte quizá lo más seguro es que nos despertemos de pronto sobresaltados y no veamos más. Esto significa que los problemas te alcanzarán y no se solucionarán con facilidad. Es como en los juegos de terror, cuando te alcanzan es game over. Soñar que te están persiguiendo para matarte se interpreta como que tienes demasiados miedos dentro de ti por muchas cosas, y que tiendes a exagerar lo que te sucede, y esto no te permite solucionar tus problemas, pues te concentras en los problemas y no en la solución. Soñar que alguien te persigue para violarte puede ser una representación para una mujer de que todos los hombres únicamente quieren de ella una cosa y que realmente no se interesan en verla como a un ser humano. Soñar que te persiguen policía significa que te sientes culpable porque has hecho algo malo, y sientes que tendrás problemas por ello. Lo mejor es confesar lo que has hecho, o seguirás sintiéndote culpable por un buen tiempo. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.